Hola Géminis, hoy es domingo 26 de mayo de 2019 y este domingo se augura un día armónico, feliz y alegre. Se eliminarán esas dudas y ansiedades que durante semanas pasadas pudieron estarte dando vueltas en la cabeza. Si ya has encontrado a tu pareja ideal, no la dejes escapar. Cuando el amor llega hay que cuidarlo y cada día se debe regar como una flor delicada, con ternura y comprensión, sin escenas negativas de posesiones, celos o discusiones absurdas que nada tienen que ver con la naturaleza equilibrada y armoniosa de tu signo. No olvides que tienes la dualidad dentro de ti. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no es el mejor momento de las improvisaciones en lo que a tu bienestar se refiere. Debes mantener una actitud consecuente con tu estado de salud y seguir al pie de la letra los tratamientos impuestos por tu médico. En cuanto al trabajo, mantén la serenidad ante una situación embarazosa que pueda surgir en tu trabajo, ya que tu presencia de ánimo y balance evitará contratiempos y te destacarás como una persona sensata y muy responsable. En cuanto a la economía, no te amilanes ante nada y pon a funcionar esas ideas económicas que te están dando vueltas en la cabeza. Tu osadía rendirá sus frutos y cosecharás triunfos con tu intrepidez en el área de los negocios. Visualízate con dinero y lo obtendrás. En cuanto al aspecto del amor, hay cosas que alejan de ti la felicidad sin darte cuenta y son las que debes conocer, pesar en una balanza interior, puesto que cada persona tiene cualidades positivas pero también negativas. Hacia el lado en el que la misma se incline determinará tu elección. Si ya estás feliz con la persona con la que estás, no busques sentidos extraños ni señales extrañas alrededor, simplemente sé feliz. Si estás soltero o soltera, no te comprometas enseguida con alguien que acabes de conocer, sigue conociéndole. No olvides que es necesario conocerse bien y no dejarse llevar por una emoción pasajera del momento. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es mediana, es equilibrada y eso está genial porque así no te dejas llevar por euforias, por arrebatos energéticos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el camino creativo que ha comenzado en tu vida amorosa. En negativo, lo que tienes que evitar es no aprovechar el tiempo y dispersarte en redes sociales todo el día. Cuidado también con saltar de una cosa a otra sin terminar ninguna por completo. Esto se aplica también ahora a los estudiantes. Si estás estudiando algo muy complicado y lo has estado postergando, no lo postergues más. Estudia aunque sea un poquito cada día, un 10%. Claro, si tú ves toda la cantidad de cosas que tienes que estudiar, pues es muy probable que de alguna forma te satures, pero empieza por el principio. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes inteligencia superior en cuanto a las cosas que tengáis que emprender. Os vais a llevar a la perfección. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes sentido del humor, capacidad de liderazgo y positivismo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy tienes un día de muchísima empatía. Hoy con Piscis vas a poder conectar a un nivel profundo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Géminis. Hasta mañana.